No, no, no. Escuchame una cosa. No, no te estoy molestando. ¿Molestando? ¿Te estoy diciendo que quiero llegar a mi casa? Listo, vamos. Estoy un kilómetro y medio de mi casa. Tomá, tomá tu celular. Pero se lo llevan. Listo. Vamos a seguir bajo vosotros. No, no, pero ya no te lo llevan. Pará, pará. Me saca el teléfono, no te sigo más. Pero no me espacen. Listo, te voy a llevar. No me espacen. Listo, mirá. Guarda el teléfono, guarda el teléfono. Listo, listo. Ya me voy a estar. Pará, 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 aquí no sé. Y mi bicicleta me la van a robar. ¿Quién me la lleva? Pero no estoy haciendo nada. Bueno, amigo, pará, pará, pará. ¿Y mi teléfono? En bicicleta, agarra mi bicicleta. En bicicleta, en mis cosas, ¿qué van a hacer con las cosas? Tengo mi bicicleta, tengo mi bicicleta. Vamos a probar. Después se lo van a destruir. ¿Por qué no hacen esto? Dame la motil. Dame la motil. La mierda, che. Llévalo. Qué locura, loco, esto. Listo. Llévalo, se me quedó acá con él.